Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 36 y esta vez Jedi Assassin nos enfrentamos a HCK Y bueno, me tocaba como primera pelea compartir linea con mi compañero, me tocaba bajarme a este Sasquatch Podía utilizar ya sea a Quake o a Void, entonces decidí mandarme con Void porque yo creo que es un poco más seguro, ok? Entonces antes de comenzar, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Y ahora si comencemos, como ustedes pudieron ver solamente le activé la prelucha de Mister Fantástico de represión Eso es para que consiga menos poder, entonces tenía yo pensado originalmente utilizar más preluchas, de hecho 3 preluchas, las 3 del Mister Fantástico Pero un compañero yo le había asignado que te vi a llevar a Mister Fantástico y decidió llevar a otro Entonces pues me chingo la asignación, en cierta forma porque pues al final iba a tener que arriesgarme un poquito más contra este Sasquatch ¿Por qué? Porque pues siempre hay un poco de riesgo ante este nodo de vivificar Se puede complicar porque pues en pocos golpes gana mucho poder, entonces se complica Bueno, pero estábamos bajándole muy bien la vida, estaba yo tratando de renovarle la represión cada que podía Para que así el Sasquatch no consiguiera tanto poder, sin embargo en este punto él ya consiguió la ira de Tanarak Entonces cuando consigue ira de Tanarak, recuerden que cuando hace imparables, hace golpe fuerte, consigue una ventaja de imparable Lo cual se complica un poco y vieron ahí, terminé perdiendo la desventaja de represión Pero ya estaba casi muerto ese Sasquatch, terminé con un especial 1 y lo bajamos Perdimos un poquito de vida solamente Y bueno, ahora sí, pasemos a la siguiente pelea que en realidad no me tocaba Yo aquí había mandado a un Nimrod, para mí siempre Nimrod va a ser la mejor opción contra Kitty Pryde En este nodo en especial, a pesar de que solamente puedas hacer dos golpes Sin embargo, pues Quake, ustedes saben que es una muy buena opción, sobre todo contra Kitty Pryde No solamente en el nodo de Mixmaster, también en este nodo de... Perdón, no solo en este nodo, sino también en otros nodos como el nodo 24, el nodo 25, etc, etc En O-22, de hecho, la verdad no me dio problema alguno, solo sabía yo que iba a ser una pelea larga Como ustedes pudieron ver, bueno, que pueden analizar en la pelea En ciertos momentos yo hago parada adrede, ¿por qué? Porque como en este nodo va ganando eficiencias Kitty Pryde, pues se va a volver invisible Y recuerden que cuando es invisible no recibe nada de daño, porque pues está duplicada Y se vuelve incorpóreo, entonces por eso es que yo termino haciéndole parry Para que no se eche muy para atrás y tenga el tiempo suficiente como para hacer un golpe medio Y se vuelve invisible, entonces eso hace que la pelea no sea tan larga Y al final la bajamos, poco más de dos minutos y medio No tenía las Maestreras Suicidas activas No las quise activar porque dije, no las voy a activar por una pelea, la verdad Llevábamos muy buen margen de pelea, de bajas La verdad no habíamos muerto para nada El enemigo ya llevaba como cuatro bajas Entonces, casi no hemos muerto tantas veces en estas tres primeras guerras Entonces estaba yo muy confiado Y bueno, para esta pelea, también con Antorchumana Utilizamos a Quake, ya saben que Antorchumana se beneficia del nodo global Por lo cual, Quake es una muy pero muy buena opción para bajárselo En este nodo, entiendo por qué lo ponen Porque cuando el enemigo tiene una ventaja de eficiencia Sus especiales son imbloqueables Y a algunas personas se les puede complicar eludir el especial 1 Pero pues la verdad, para mí nunca ha sido problema Y pues al final lo terminamos bajando con Quake Porque pues es una pelea segura Y ahora sí, chavos, nos tocaba Rintra Ok, Rintra en el nodo de eficiencia también Y aquí no puedo hacer golpes fuertes Perdón, paradas Porque me dejan una desventaja de desorientar Sin embargo, llego a hacerlo en su momento Pero pues contra Rintra Ustedes saben que estoy súper, súper acostumbrado Me lo he bajado de jefe siempre que me lo han puesto Y nunca he fallado Yo siempre aplico esta estrategia, vieron Cuando utilizo mi golpe fuerte y lo derribo Corro hacia él directamente porque da tiempo Ok, da tiempo de poder contrarrestarlo Sin que te haga parry, sin que te golpee ni nada Es como una interceptada Y pues si ustedes se preguntan ¿Por qué haces eso, Pepe? ¿Por qué constantemente los vas derribando? Bueno, como ustedes pueden ver Él tiene unas cargas que va consiguiendo Cuando tú lo golpeas Esas cargas verdecitas Que son de mejora fallida Cuando esas mejoras llegan a 10 Él activa imparable Activa un montón de cosas Te empieza a dejar rotura Que te hace daño Sin que te golpee Entonces no queremos eso Si lo único que tienes que hacer Es simplemente derribarlo Para quitarle 5 cargas Pues obviamente lo vamos a hacer Podemos contrarrestar su especial 1 Con golpe fuerte también Y así mantenemos todas las cargas En 0 o menos de 5 Y listo Bajamos a ese Rintra 100% de vida Sin problema alguno con Void Void es la pura sabrosura Posiblemente sea mi próximo rango 4 Y bueno, ahora sí La última pelea, chavos Ya me había bajado a este mollo En off-season Le puse pre-lucha de Mr.Fantastico Las 3, ahora sí Entonces como yo ya la había hecho En off-season Dije ok, lo puedo hacer de nuevo Y vean, luego luego Comenzando la terminé cajeteando Pero pues me falló la parada O sea, no sé si a ustedes Les siga pasando eso Pero al menos a mí sí Y en el segundo intento Que intenté hacer parry Tampoco me dejó Bueno, renovamos Las desventajas de Mr.Fantastico Para ir haciendo un poco más de daño Estoy tratando de no bloquear ningún golpe Vieron, por eso me ven golpeándolo así Eludiendo tanto el especial 1 Porque no quiero que él Consiga tantos tokens Aquí terminó perdiendo Las desventajas de Mr.Fantastico Pero pues ya no me importaba Ya tenía las 6 desventajas de Void Si se pregunta ¿Por qué las consigo tan rápidas? Porque pues mi Void está por 200 Está maxiado Entonces es súper sencillo De conseguir desventajas En el enemigo Y pues cuando ya tienes El miedo al vacío activo Pues obviamente se activa más Y vean qué tanque es Void La verdad que A pesar de no haber peleado muy bien Porque al final No le peleé muy bien a Mojo No perdí tanta vida Perdí como 30-35% de vida Que al final pues Lo que cuenta es Bajarse a la primera del enemigo Y pues bueno Ya habíamos terminado Nuestras peleas Al final terminamos Muriendo una vez En mi grupo En una pelea súper fácil Wong contra Quake Que de hecho En la próxima guerra Lo van a ver Como me lo bajo Sin problema alguno Y pues ni modo Son errores Que a veces suceden Mi compañero Me comentó que Al parecer Su Quake No estaba funcionando Muy bien Que inició con golpe fuerte Y lo golpeó el Wong A veces pasa Lo he visto Lo he visto en algunos videos Y pues bueno Al final terminamos Muriendo 3 veces HSK Como vieron que Obviamente ya no tenían Oportunidad Pues Se la llevaron Un poco más tranquilos Imagino que trataron De ahorrar unos cuantos objetos Porque que yo sepa Esta alianza Es una alianza De nivel master Así que Pues fácilmente Pueden hacer una guerra De 10 bajas o menos Entonces Bueno Esto ha sido todo por el video Chavos Ahora si Que Que otra cosa Les puedo decir Ah por cierto Posiblemente En el momento Que ustedes Estén viendo ahorita Este video Estemos en vivo En Twitch Ya saben que De vez en cuando Voy a tratar De hacer stream Aquí por YouTube Pero pues es cuestión De que Estén pendiente Tengan Las notificaciones Activas Tanto aquí Como en Twitch Porque pues en Twitch Generalmente Hacemos stream Así que pues bueno Chavos Ahora si yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye